El pase, nosotros estamos en el mercado mochoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, uno de los mercados de abastos más importantes del país. Preocupación por el alza de los precios y la escasez en los productos tanto de frutas como verduras y otros insumes y cereales que se comercializan a diario aquí en el mercado mochoqueque de Chiclayo. Estamos con los comerciantes y dirigentes de este centro de abastos, señor Billy Estuñi. ¿Qué tal, señor Billy? Bienvenido a TV Perú. Coméntenos, por favor, hay preocupación por la escasez de productos, frutas, cereales, verduras. Gracias por la entrevista que me concede. Solamente para manifestar y reafirmar que se está viviendo momentos difíciles, los precios comienzan a elevarse prácticamente de la mayor parte de los productos que concierne a la canasta familiar. Vemos como el limón se ha incrementado demasiado. Nunca hemos visto esos precios como los vemos en estos momentos. La papa ha comenzado a subir, la cebolla, la fruta, la naranja, los plátanos. Me comentaba que los plátanos están siendo un mal momento. Por supuesto, nosotros vivimos la realidad porque estamos en contacto con el agricultor y vemos como hoy en día el Alto Piura, Suyana, han sido atacados por una plaga donde la producción prácticamente está que se viene al suelo. Y eso es lo que está conllevando a estos momentos ya que prácticamente llegue muy poco acá al mercado ese producto. ¿Podría haber escasez de estos productos, frutas, verduras? Bueno, al tiempo en que estamos sí, es muy posible porque después de las lluvias torrenciales que nos ha azotado a la zona norte, el agricultor ha sufrido las consecuencias porque han sembrado sus productos, pero estos productos pues han sido atacados por demasiada plaga que ha habido en el campo. Y al cosechar no le ha compensado a toda la inversión que ha hecho. Ahora, el temor por la escasez y el alza de precios también de todo, ¿no? Por supuesto, al ver escasez es más que seguro que los precios se van a incrementar. Y nosotros tenemos un mercado grande, es el segundo mercado a nivel nacional, aquí conforme ingresan salen a diferentes partes del país. ¿Y eso a qué conlleva? Que los precios se eleven demasiado porque todo el mundo quiere comprar sus productos para llevar a su mercado. ¿De cuánto comerciante estamos hablando aquí en Mochoqueque, señor Vido? Si hablamos del comercio formal y del comercio informal, un aproximado de 10 mil trabajadores aquí en el mercado Mochoqueque. ¿Y solamente los comercios se preocupan también los dueños de restaurantes, juguerías, la cama de casa? Por supuesto, porque imagínate que no lleguen productos acá al mercado. ¿De qué vamos a vivir si nosotros comercializamos? Comercializamos frutas, verduras, cítricos, menestras y todo lo demás, ¿no? Muchas gracias, señor Vido. Así es, compañeros. Esta es la situación que se vive en el mercado Mochoqueque. Preocupación por la escasez de los productos, de las frutas. Ya lo comentó, el plátano también está sufriendo una grave crisis en el norte del país. Esta es la información que tenemos desde el mercado Mochoqueque. Leónor Rodríguez.